En el día de hoy el partido de la liberación dominicana PLD en el municipio de Villahermosa para elegir sus precandidatos a regidores. Dentro de ellos están participando 12, deben pasar 7 y 2 reservas. Veamos todos los detalles. ¿Cómo va el proceso? ¿A qué hora inicio y a qué hora termina? El proceso va muy bien, excelente. A esta hora tenemos un porcentaje de votación, de concurrente, muy satisfactorio. Vamos a superar la meta, todo indica esto. Empezamos a las 9 en punto de la mañana, tal y como lo establece el reglamento, y finalizaremos a las 6. ¿Cuántos votantes tiene el padrón? Nosotros aquí estamos listos para votar 280 delegados. ¿Es abierto o cerrado? Cerrado. Solamente votan los presidentes del comité de base. Pedro Dennis del Rosario. Milton Ginebra, enlace de comité central, Partido de la Liberación Dominicana, municipio Villahermosa. La gente, los miembros y las damas, miembros del Partido de la Liberación Dominicana acudiendo en orden, con entusiasmo, en disciplina, a votar por sus regidores y regidoras, predilectos y predilectas, para representar la boleta del Partido de la Liberación Dominicana en febrero del próximo año. ¿Cómo te está, Doni? Y todo el pueblo de Villahermosa y de las romanas. Estamos aquí en el día de hoy, en la fiesta de la democracia del Partido de la Liberación Dominicana. Es un proceso interno en que se van a seleccionar los candidatos a regidor en el municipio de Villahermosa, y así también en todo el país. Se están llevando a la asamblea de delegados. Esto no es una elección abierta, es una elección en que solamente tienen derecho los presidentes del comité intermedio, los presidentes del comité de base y aquellos miembros del comité central que pertenecen a esta demarcación. El día de hoy esperamos que dentro del listado de concurrentes que tenemos puedan venir casi el 90 al 95%, que para nosotros es un éxito total. A partir del día de hoy aquí va a salir la boleta municipal del PLD para Villahermosa, con ya nuestro candidato alcalde, el licenciado Félix Mola, y con los regidores que van a participar para llegar a la sala capitular. Aquí se van a elegir siete, porque tenemos dos reservas. Siete dentro de lo que van a haber cuatro hombres, tres mujeres. Y nosotros esperamos, verdad, que a partir de hoy el PLD, como un solo cuerpo, salga a la calle a decirle lo que el municipio de Villahermosa espera es que el PLD vuelva con Félix. Lamentablemente nosotros hemos tenido ya siete años de retroceso y vamos para hoy. Cuatro años de la gestión del partido reformista y Freddy Johnson, que fue un desastre total, y tres años de esta gestión, que me da vergüenza, porque yo soy regidor, pero yo no tengo todos los votos para impulsar todas las iniciativas que queremos. Digo que me da vergüenza porque esta va a pasar como la peor gestión de toda la historia del municipio de Villahermosa. Pero tranquilo, Villahermosa, que toda la fecha se cumple, y en el próximo febrero indiscutiblemente que Félix Mola va a ser el más votado del municipio de Villahermosa. Por mi parte, yo estoy actualmente aspirando a ser diputado, y tengo que aprovechar que es porque este es el programa más visto de todas las redes y de todos los programas a nivel de audiencia. En La Romana, yo voy a ser candidato a diputado actualmente por el partido, primero porque el PLD necesita presentarle a La Romana sus mejores caras, y yo creo que nosotros representamos la juventud, el dinamismo, y el verdadero político que necesita La Romana, el que se preocupe por los problemas que tiene La Romana. Aquí estamos apoyando a nuestro partido como siempre, cerca de 280 y tantas personas van a votar hoy que son presidentes del comité de base, y ya a mitad del día hay una cantidad importante que ya han venido a votar, ustedes ven la movilidad con todo y que el universo de votos es un universo de votos reducido. Son solamente, no llega a 300 la cantidad de presidentes del comité de base que van a votar en el día de hoy, y todo en orden, una fiesta, 12 precandidatos a regidores que están aspirando, y de los 12, 7 serán los elegidos. Francisco Jiménez, candidato a regidor por este municipio de Villahermosa, vemos un torneo electoral a la altura del partido de la liberación dominicana. Los votos a esta hora ya llevamos más del 50% de los votos que están en nuestro padrón, y eso nos deja dicho claro que el PLD está compacto, que el PLD quiere regresar al ayuntamiento de Villahermosa, y quiere ir con sus mejores hombres y mujeres a representar el municipio. Buenas, estamos más que agradecidas, sabemos que vamos a ser electas, vemos que todo esto está trabajando de la misma manera como se esperaba, esto es un partido organizado, y estamos dispuestas a tomar las medidas necesarias para que esto siga así. Daiki Medina Medina, candidata a regidora por el municipio de Villahermosa, contenta, alegre, porque han sido las mejores internas que ha tenido el municipio, y puedo decir que la provincia de La Romana. Muy buena concurrencia, las personas del padrón han asistido de manera voluntaria, ha fluido el proceso, y hasta ahora no se ha dado ninguna situación de irregularidad.